Policiales del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, la Preventiva y otros organismos internos del Cuerpo del Orden hicieron presencia este martes en el sector San Martín de Porres, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde varias personas resultaron detenidas. El operativo, encabezado por el coronel Corsino, tuvo la finalidad de arreciar la lucha contra la delincuencia que, dicen los comunitarios, arropa a esa demarcación. Se tiene entendido que este operativo se realiza a raíz del tiroteo ocurrido la noche de este lunes en esa demarcación. Gracias. Le damos por esta información a nuestro aliado informativo en el Nordeste, Agenda56.com. Estamos tratando de darle respuesta a los ciudadanos, mantener el control nosotros de la calle. ¿Pero hubo una situación por esta zona aquí? Tuvimos una situación el día de ayer y estamos detrás de eso. ¿Tienen ustedes ya los identificados, los sectores? Estamos investigando. Gracias.